Los ilusionistas y su público siempre han disfrutado haciendo aparecer y desaparecer cosas, hasta tal punto de que se ha hecho clásico la aparición y desaparición de un conejo vivo, algo parecido a lo que hago yo con este peluche. Pero en fin, vamos a empezar poco a poco y os mostraré una desaparición o escamoteo de una moneda con un método muy fácil y efectivo. Para realizar este juego solamente necesitamos un trozo de papel, se puede hacer con papel blanco, yo prefiero papel de periódico. Cogemos una moneda prestada por el público y firmada, la envolvemos así en el papel, terminamos de cerrar la solapa, tenemos aquí la moneda en el sobre que hemos hecho de ponerlo en el papel, esta moneda así envuelta, se puede dar al público para que la toque, pero nosotros lo que haremos será lo siguiente, atención, la moneda en el papel, un golpe, y ha atravesado la mesa. Para realizar este eficaz escamoteo de una moneda necesitamos un trozo de papel cuadrado, puede ser blanco de periódico de cualquier tipo de papel, si podemos hacemos que lo recorte el público, pues así vamos a descartar cualquier sospecha de que el papel pueda estar trucado o tener algún corte. A mi me gusta papel de periódico porque hay contrastes de colores que van a hacer que el efecto sea más impactante, sea más real. Lo doblamos así, sin doblarlo hasta el extremo del papel, luego un doblez a la izquierda, otro doblez a la derecha y cerramos la solapa. De esta forma parece que el sobre está completamente cerrado, no obstante, no es así como veremos. Se le posita la moneda, la mostramos al público y cerramos el sobrecito, un lado, otro lado y lo que parece que es una solapa. No obstante, nos habrá quedado una especie de bolsillo por el que podrá escapar la moneda. Mostramos pues el sobre así al público, lo hacemos tocar por varias personas y cuando la última lo haya tocado, aflojamos la presión con lo que la moneda caerá a la palma de nuestra mano donde quedará empalmada y podremos realizar el efecto. Por último, para demostrar que no hay moneda en el sobre, lo rompemos en pedacitos y así de paso impediremos que el público pueda examinarlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!